¡Hola! ¿Qué tal, Puminegros? El día de hoy te explico cómo hacer este lindo sombrero, nada más y nada menos que el sombrero seleccionador de la película Harry Potter. Cortamos dos círculos de fieltro con un diámetro de 40 centímetros. Los colocamos uno encima de otro. Los doblamos juntos dos veces de tal forma que parezcan un triángulo. Tomamos la regla y comenzamos a medir y a marcar de la punta hacia abajo 9 centímetros. Medimos de izquierda a derecha. Cortamos sobre los puntos para que a la hora de desdoblar tengamos bien la base del sombrero y el círculo donde entrará nuestra cabeza. Tomamos el hilo cristal y la aguja y vamos a comenzar a coser sobre la orilla de los dos círculos juntos para unirlos. ¡Gracias! 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 Ya que hayas terminado de coser, dejamos de lado y cortamos un triángulo de 31 centímetros de base y de alto 40 centímetros. Este será el pico del gorro. Lo cosemos por las orillas excepto por la base. ¡Gracias! Cuando hayas terminado de coser, es hora de darle la vuelta al pico para que no se vea del todo las costuras. Tomamos la base del sombrero y hacemos lo mismo. Damos la vuelta para tapar la costura. ¡Gracias! 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 Ahora tomamos el pico y vamos a unir la base del pico con aguja e hilo a la orilla del orificio donde irá nuestra cabeza. ¡Gracias! 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 Cuando termines de coser, ahora viene lo divertido que es darle la forma a la cara del sombrero. Metemos la mano en el sombrero y unos centímetros antes de llegar a la punta, vamos a pellizcar para marcar los ojos del sombrero. Colocamos un poco de silicón en medio de la arruga para marcar la facción entre los ojos. ¡Gracias! 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 Ahora marcaremos los párpados con la mano. ¡Gracias! 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 Y cuando estén listos colocamos silicón por dentro de estos para definirlos bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Después marcamos la boca y colocamos por dentro de los labios un poco de silicón para definirlos bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!